Muy buenas tardes chicos, soy Trax, un ser bienvenido a un nuevo vídeo. Acaba de postear Johan en el foro de LU4, que tienen a los artistas un poquito libres ahora mismo, porque en general el estudio no está trabajando en un nuevo DLC, así es que están corrigiendo bugs y tal. Y se han planteado añadir cuatro nuevas maravillas en la versión 1.31.5, ¿vale? Han puesto un listado de maravillas, creo que son 12 en total, si no me equivoco. Y la idea chicos, es que hay que responder a este post poniendo con un comentario cuáles son las tres que queréis que añadan. Chicos, tenemos que votar masivamente por el escorial, que está en España, ¿vale? Y por Potosí, que está en Sudamérica, ¿vale chicos? En plan, hay que votar, o sea, poned esas dos, me la suda cual sea la tercera que pongáis, ¿vale? Pero tenéis que responder poniendo el escorial, Potosí y una más, ¿vale? La que os apetezca. Es muy importante que movilicemos a la comunidad en esto, porque como no añadan ni el escorial ni Potosí con esto, me ha cagado en todo. O sea, chicos, es nuestra oportunidad de que añadan el escorial al juego, así que vamos a poner las pilas, ¿vale? En fin, dice, deberíamos añadir algunos, vamos a añadir más monumentos más tarde, no es como la última oportunidad. Probablemente de aquí a un tiempo estén todos estos añadidos, ¿vale? Pero es como prioridades, ¿vale? Entonces eso, que hay que responder. Os enseño cuáles son todas para que decidáis vosotros, o sea, para que decidáis cuál es vuestra tercera. Porque la primera va a ser el escorial y la segunda Potosí, ¿vale? Tienes que poner esos dos seguro. Una de las opciones es el Castillo de Malbork. Está en, iba a decir Holanda, pero esto creo que es Polonia. Efectivamente creo que Polonia tiene, bueno, no tiene muchas cositas, pero bueno, es bastante bonito. La verdad, es bastante bonito. Así que, bueno, es una opción que tienen. Castillo de Malbork. No es exactamente clara. Esto se construye en el siglo XIII, o sea, que ya estaba existente. Debería estar al menos al nivel 1. Así que, bueno, Castillo de Malbork. En segundo lugar, la Puerta de Brandenburgo. La conocéis absolutamente todos, obviamente. Puerta de Brandenburgo, ahí está. Está en Berlín. Que curiosamente tampoco estaba. Probablemente esta acabe saliendo porque va a ser ultra mega popular. Así que, votad con cabeza, ¿vale? Si creéis que una va a ser muy popular, como la Puerta de Brandenburgo, no la pongáis, ¿vale? O sea, tienen que salir las nuestras. En tercer lugar, Santa María del Fiore, la Catedral de Florencia. Súper bonita, chicos. En plan, a ver, alguna vista que le haga justicia. Súper bonita esta cúpula. Es increíble, es una absoluta locura. Del Renacimiento, si no me equivoco. Espero no cagarla. Ahora será gótica o cualquier cosa. Y sería en plan, ¡Ups! Historia del autor es el arte metiendo dislike al vídeo. Bueno, el escorial, por supuesto. El monasterio-palacio de San Lorenzo del Escorial. Hay un montón de monarcas españoles centrados aquí. Es una auténtica barbaridad. En plan, creo que la imagen no hace justicia a lo jodidamente grande que es este sitio. En plan, es una puta locura, tío. Entonces, es de qué ponerlo, ¿vale? O sea, el escorial, chicos, ha de estar. Me laso todo lo que pongáis en vuestros comentarios, pero quiero que esté el escorial en vuestros comentarios. Quiero leer a todos los que comentáis con banderas del Imperio Español, banderas republicanas, banderas del régimen franquista, etcétera, etcétera. Que sé que todos sois de la comunidad española. Os quiero ir a todos comentando el escorial, ¿eh? Por favor. ¡Eh! ¡Eh! A comentar ya el escorial. Ya mismo. Te estoy mirando, ¿eh? ¿Ya? En fin, te estoy vigilando, que lo sepas. Os tengo a todos fichados en el foro, ¿eh? Vale. Eh... Otra opción es la gran mezquita de Yene. Muy chula. Creo que esto está... Creo que esto está en el CK3. Creo que está presente en el CK3, curiosamente. Bastante, bastante chula. Creo que está en el CK3. Por la región del Congo, si no me equivoco. Ah, por Mali, perdón. Por Mali. Está por Mali. Otra opción es las iglesias enterradas de la Libela. Muy bonitas también. Muy, muy características. Súper, súper bonitas. Creo que esto es... ¿Etiopía? Efectivamente, esto está en Etiopía. Súper chulas también. Esto lo vi en un documental, me acuerdo, tío. Por eso me sonaban. Muy, muy chulas. Y muy características también. En plan, hay algunas cosas en el mundo muy sorprendentes. O la Ciudad Santa de Jerusalén, por supuesto. Que está manda huevos que no esté, sinceramente. También es de las probables que acabe saliendo, supongo. Kaba. Yo esto no lo conocía. Ah, bueno, perdón. Soy bobo. Claro, sí que lo conocía. Esto es la... La... La roca esta de la Meca. Bueno, no sé si es una roca o qué es exactamente. Pero bueno, ya sabéis que cuando haces la pervincia y no nada Meca, pues tienes que saludar esto. La torre de porcelana de Nanjin. Que la imagen que mejor la representa creo que es esta. Aquí la tenéis. Bájate guay. Nanmadol. Esto está en... Micronesia. Y esto es... No sé qué es exactamente. Creo que es como un... Como un santuario... Natural. En plan... Son unas ruinas. Pero se supone que aquí hubo una... Civilización en antaño o algo así. Nada, no encuentro ninguna imagen que me transmita un poco que era esto de Nanmadol. Pero supongo que puede ser algo interesante. De la introducción en el juego, ¿vale? Os voy a dejar, por supuesto, el enlace en la descripción. Y ahora... Ahora hacemos el tutorial de cómo votar, chicos. Para que nadie se raye. Cajokia. Esto tampoco lo conocía, sinceramente. Creo que es como un... Un montículo... Artificial precolombino en Norteamérica. En plan, algo así es como un cerro. Por así decirlo. Un montículo. Es que... ¿Veis? Como que está hecho así artificialmente. Es como un monte que hicieron los nativos norteamericanos. Súper curioso también. Mola un montón. Si alguien nos puede atrojar un poco de luz sería guay. Y por supuesto, Potosí, ¿no? Potosí que en cuanto a la maravilla... No sé exactamente qué puede ser. Supongo que lo mismo. Un cerro, ¿no? Como un santuario. Pero bueno, entonces... Chavales. Tutorial de how to votar... En este comentario, ¿vale? Os lo hagáis con vuestra cuenta de Paradox arriba. Que supongo que tendréis casi todos. O sea que... No os voy a enseñar que me hace una cuenta de Paradox. Vale. Y vamos a votar. Entonces yo respondo aquí. En primer lugar, vale. He hecho un vistazo. Y veo que la gente está comentando... Jerusalén. 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 Entonces yo ya digo... Voy a ser listo. Voy a tener una cabeza galáctica y no voy a poner Jerusalén. Y digo... A ver, ¿cuál me ha molado? A ver, en primer lugar... En primer lugar pones 1 punto espacio. El escorien. Debajo pones 2 punto espacio. Potosí. Pones la tilde en la i. Para no... Para no generar... Ningún tipo de confusión. ¿Y cuál podemos poner? A ver... Sinceramente a mí me ha gustado muchísimo. El castillo este de Malborg. Me ha parecido precioso. Pero supongo que lo votarán bastante. Entonces... Voy a poner... A ver, poned la que queréis tercera, ¿vale? Voy a poner... Es que a hockey igual lo votan los americanos a muerte, ¿no? Voy a poner una que me interesase ver genuinamente. En plan, por ejemplo, creo que la de Etiopía puede estar chula, tío. Voy a poner esta. The Rockhem Churches in La Libera. Voy a poner esta, ¿vale? Pero poned la que os apetezca aquí. A mí esta genuinamente me molaría verla en el juego. Me parece algo súper curioso y precioso, tío. Entonces voy a poner la de tercera opción. ¡Ups! ¡Upsi-dupsi! Cuando se nota que has hecho copypaste en los trabajos de la uni. Rockhem Churches of La Libera. Si es mucha chapa escribir esto, pues poned otra cosa, ¿vale? Y nada más, chicos. Nuestra oportunidad de que metan el escorial. Y Potosí, chicos. ¡Ay, bien, bien, bien! El escorial, grande. Grande el escorial. El escorial. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mi Booking! ¡Sí, señor! ¡Qué máquina! Jerusalén, Cava, el escorial. Muy bien, Julius, tío. A Malborg lo van a votar a muerte, tío. Jerusalén va a salir seguro, tío. Malborg. Jerusalén, Brandenburgo. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Que nos ganan los herejes, chicos. Hay que espabilar. Hay que espabilar. Todo el mundo a comentar esto ya, ¿eh? O sea, por favor, tío. Sin orden particular. ¿Cómo que sin orden particular, coño? El escorial primero, joder. ¿Qué es esto, tío? A ver, una respuesta de Johan, me parece. Ah, no, de Pavia. Pavia, por favor, si ves este vídeo. El escorial. ¿Vale? Por favor. Por favor, tío. O sea. ¿Cava y Julius End ya están en el juego como vivificadores? Bueno. Bueno, chicos. Os dejo el enlace por la descripción. Votad, por favor, masivamente. Necesitamos. O sea, esto tiene que estar más votado que Felipe González en el 76, chicos. En fin. Lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Venga, aquí estamos. Esperamos 10 segundos. Por lo que pueda pasar. Y eso, potosí, realmente. No sé exactamente a qué era la referencia, pero bueno. Ahí está. Venga, chicos. Chao, chao. Chao.